Vamos a retomar lentamente porque no da más para más, dadas las circunstancias que ya todos conocemos. Pero ya estamos inscribiendo para los clásicos talleres que sí se van a dar y ahora la señora secretaria lo va a explicar con amplitud. Además el criterio y el manejo que ella tiene sobre los talleres es muy bueno, así que es la persona indicada para explicarlo. Pero eso ya estamos de 9 a 11 inscribiendo. Así que quien le interese que venga al centro en ese horario y se puede inscribir y ver los detalles y a ver cómo se puede cumplimentar y cómo se puede llevar a cabo esta actividad que nosotros estamos decididos a ponerla en marcha. Eso seguro, pero ya digo, Elsa va a ser quien nos va a explicar mucho mejor. Y luego, bueno, poner todo en marcha, por ejemplo, hacer primero una realización general que todo funcione como estaba funcionando y de hecho poner toda la institución en marcha. Por ejemplo, el tema de pileta, que es algo que a nosotros nos ocupa y hay a mucha gente que le preocupa porque no sabe bien en qué estado estamos haciendo nosotros los trámites, los pequeños que hemos avanzado, porque es un servicio a la comunidad que es importante que esté y nosotros sabemos eso y queremos que esté. Así que, de alguna manera, esta pileta se va a poner en marcha. No va a quedar ahí olvidada o en stand-by, por ponerle un nombre moderno, pero en realidad, cuando dicen stand-by está todo medio abandonado. Pero, perdón, pero estamos convencidos que sí. Y bueno, empezar con las reuniones formales y los acontecimientos formales. Seguramente algún bingo con otra institución también vamos a hacer. Además tenemos las instalaciones adecuadas. Así que, bueno, nos vamos a poner en marcha como esta institución lo viene haciendo desde hace muchos años y quienes estamos hoy nos vemos en la obligación de responder a eso como corresponde. Bueno, detalle lo menor es esto que marcabas hace un ratito, ¿no? Esto de hacerte una revisión completa del edificio, porque recién hablábamos con el secretario y nos comentaba ahora en el mes de marzo se iban a cumplir dos años de que había cerrado, entre comillas, sus puertas por el tema pandemia del centro. Sí, correcto, por eso, por eso. Ahora viene una revisión, por dar algún nombre, ver todo cómo está y lo que no está en funcionamiento, ponerlo en funcionamiento, marchar como se venía marchando y, bueno, para adelante. Aquí, bueno, siempre lo destacamos. Están las excelentes canchas de tejo que tienen que tener su actividad local y, si es posible, regional y, si es posible, provincial. Llevar a cabo ese tipo de cuestiones, digamos, tratamos de desarrollar lo mejor que podamos por las canchas, por el centro y por Torquins, que teniendo estas canchas que son de oro, bueno, tienen que tener una trascendencia más importante. Y también, por ahora, hemos confirmado telefónicamente, porque fue la llamada que tuvimos de PAMI de Bahía Blanca, confirmamos que vamos a estar distribuyendo los bolsones del PRO Bienestar, que depende de PAMI, cuando nos den la orden, o lleguen los bolsos, mejor dicho. Bueno, lo importante, entonces, es que ya está en marcha nuevamente y, de hecho, se empieza a notar de a poquito el movimiento dentro del centro jubilado. Sí, bueno, yo vengo un rato en la mañana, porque lo trabajan, son, sobre todo Elsa y Tassi, que la verdad que le ponen un cariño tremendo, que es admirable lo que hacen. Y vengo un rato y veo que sí, que hay dos necesidades, la de la institución y la de la gente, que además son los adultos mayores, que por no ponernos viejos nos pusieron adultos mayores, que queda más lindo. Y así caminamos, pero tienen necesidad de hacer algo, porque se encuentran en condiciones de hacerlo. Y bueno, aquí, ayer, era bastante concurrido el lugar, que a mí me parece fantástico. Y no, me imagino todo este tiempo el reclamo, por parte justamente, de los usuarios de este lugar. Seguro, sí, sí, cuando te encuentran, bueno, cuando descubrieron que yo estaba ahora involucrado, y al rato me estaban preguntando. Además es fácil encontrarme a mí, ahogando en la calle, porque estoy en la imprenta, y boom, muy fácil. Entonces, sí, me han preguntado mucha gente, sí. Y bueno, aquí estamos, vamos a ver cómo podemos marchar.